Ahora vamos a una comunicación que tenemos con Canelones, Uruguay. Sí, vamos, en este caso, a presentar a Nathalie Muniz, S. Dila, por el Frente Amplio en Canelones, de profesión maestra, es militante del Movimiento de Participación Popular del Uruguay, y a ella le estamos dando las buenas tardes aquí a The Fogón en Fogón. ¿Qué tal, Nathalie? Muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Hola Andrés, un gusto estar conversando con ustedes y con su audiencia. Saludos a todos. Ahí está. Bueno, obviamente una semana donde Canelones fue noticias y muchos sentidos. Nathalie, te voy a invitar a escuchar un informe que hizo la producción de The Fogón en Fogón antes de meternos en sí, en el tema que vamos a tratar. ¿Te parece? Genial, dale. Ahí está. Escuchamos entonces el informe que preparó The Fogón en Fogón para contextualizar de algún modo el tema de Canelones, fideicomiso. Lo escuchamos. En julio del año pasado el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, buscó aprobar un fideicomiso por 80 millones de dólares, pero la propuesta fracasó en la Junta. ¿Por qué no obtuvo los votos extras de la coalición de los partidos de gobierno que se precisaban? Y luego, de acuerdo al resto del partido, no pudimos acompañarlo. Pero seguimos pensando que es muy importante que esas inversiones lleguen al sector productivo del departamento. Esta vez, el voto de un Edil Blanco rompió ese acuerdo interno de la coalición y en la noche de este martes la Junta terminó aprobando un nuevo fideicomiso para la intendencia de Canelones, pero esta vez por 44 millones de dólares. Hay un pobre diablo que vende su voto, pero está el poder que compra la voluntad de la oposición y eso es lo que nos permite. Entiendo esa afirmación porque hay alguna gente que solo considera que es el dinero lo que no es la cosa. El diablo. Los hechos hacen que él se haya colocado fuera del partido y por consiguiente no nos parece apropiado que continúe integrando nuestra colectividad. Somos un partido de hombres libres, pero somos un partido de hombres responsables. He atinglado muchas cosas que creo que no soy. Mi banca no la voy a abandonar. Si a mí me hacen las obras que yo pretendo pedir una obra importante en cada municipio blanco, pensé, no, pienso que estaba bien. Lo que no pensé que iba a pasar a ser peor que un guerrillero, que un dictador, que un asesino. La verdad, sinceramente, no lo pensé. Me voy a declarar un individuo independiente que no quiere decir que sea el voto 21 ni que tenga en frente a ambos. Ahí pasaba entonces Duque, sí, integrante del vallismo ahí en el departamento de Canelones. Después escuchábamos al senador Da Silva, escuchábamos al intendente Orsi, al director del Partido Nacional y por último a Juan López, el Edil, que finalmente dio el voto para que se pueda aprobar el fideicomiso que buscaba la intendencia de Canelones. Estamos en comunicación entonces con Natalí Muniz, es Edila por el Frente Amplio en Canelones y lo que le queríamos preguntar a Natalí, porque sabemos que muchas veces la efervescencia y también los medios de comunicación juegan al show mediático y que lo importante son las declaraciones y no el trasfondo. Entonces le pregunto a Natalí, ¿cuál es lo verdaderamente importante de haber logrado este fideicomiso? Justamente, Andrés, como tú comentás, esto se ha visto teñido por lo que es casi un circo mediático que viene ya desde el año pasado, ¿verdad? Como se decía allí en el informe, desde el año pasado hemos venido conversando para solicitar un fideicomiso para obras, ¿verdad? Un fideicomiso de obras. Y bueno, el año pasado estuvimos muy cercanos a lograr el voto número 21, que es el que necesitamos en la Junta Departamental de Canelones. Somos 20 de los ediles Frente Amplistas y falta uno para llegar a las mayorías especiales que para algunas cosas se necesitan, ¿verdad? Y bueno, ha pasado mucha cosa. El año pasado supimos de primera mano de parte de los ediles del Partido Nacional que había sido el Poder Ejecutivo, el presidente, a mano del secretario general, que había indicado directamente a los ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado que no apoyaran ese fideicomiso y ha roto con lo que ha sido casi 20 años de tender puentes en lo que es la cultura de la Intendencia de Canelones dentro de la Junta Departamental. Y eso es lo que nos sorprende notoriamente porque evidentemente el Partido Nacional está en campaña permanentemente y está haciendo un juego casi electoral en este momento que ya no hay elecciones y bueno, sabemos que Yaman Duorzi es un posible candidato a la presidencia en el próximo periodo y me parece que la idea es trancar lo que se está haciendo en Canelones porque eso es realmente lo que sucede cuando no se vota un fideicomiso para obras, ¿verdad? Se está negando que hayan obras en los 30 municipios de Canelones, obras de infraestructura, obras en calles, obras de arquitectura y bueno, entonces celebramos que este DIL haya podido poner sobre lo más importante que es la gente del territorio y no ese plan político electoral, digamos, que es el que están planteando claramente porque no hay otra justificación. Clarísimo, Natalí, y te pregunto con respecto a cuál es la gestión que viene realizando la Junta en un contexto complejo, ¿sí? Porque, bueno, se atraviesa la pandemia y además en un contexto donde se tiene un gobierno nacional que, como bien decías, primero, con una política económica neoliberal y, segundo, con respecto a que no es la primera vez que hay un ataque de este tipo, particularmente a la Intendencia de Canelones, sino que también se vio con respecto a, por ejemplo, cuando se empezó con la vacunación, ¿no? Digo, nada más y nada menos. Y creo que hay alguna otra cosa que me estoy olvidando en este momento, pero digo, son dos cosas bastante significativas. Digo, en este contexto, la Junta, ¿qué es lo que viene pudiendo realizar? Bueno, en realidad, sí, lo que tú decías en lo de la vacunación fue muy real, fuimos uno de los últimos departamentos que tuvimos acceso a las vacunas y, además, lo que capaz que te decías tú que te olvidabas era el Fondo Metropolitano, que eran los dineros que estaban destinados a Canelones y que no los tenemos. Entonces, realmente, muy claramente, la idea es poder lograr que Canelones tenga menor cantidad de dinero y que pueda llegar a un 2025 con menor cantidad de avance, digamos. Pero, bueno, nosotros hemos seguido trabajando y eso es lo que hemos ido logrando avanzar. La Junta Departamental ha venido trabajando en conjunto con la Intendencia de Canelones en muchos aspectos. Por ejemplo, se está trabajando en lo que fue la pandemia. Se trabajó muchísimo con esto que tú nombrabas de la vacunación. La Intendencia de Canelones y la Junta estuvo aportando en todo lo que tenía que ver con la logística para poder aumentar la cantidad de vacunatorios, etcétera. Después se trabajó con el tema de las canastas, poder apoyar económicamente a los vecinos y las vecinas de Canelones. Ahora hay un plan que se llama Jornales Solidarios, que se está trabajando en todo el país, en realidad. Pero las Intendencias aportan bastante. Y, bueno, la Intendencia de Canelones también. Y, bueno, este fideicomiso puntual, más allá de que tenga que ver, son 44 millones, como bien decían, de los cuales 30 millones van a estar destinados específicamente a lo que tiene que ver con obras de consolidación barrial, ¿verdad? Ustedes sabrán que Canelones es un departamento bastante grande, con mucha variedad de zonas. Tenemos parte de playa, parte rural, parte más urbana. Y, bueno, la idea es como ir atendiendo todas estas zonas y potenciar el desarrollo del departamento a través de lo que es la inversión pública en infraestructura, ¿verdad? Que eso directamente mueve la economía, potencia el trabajo, genera más trabajo en la población. Y, bueno, y aparte, bien enfocado con una mirada que tiene que ver también con conectar a las distintas localidades para que pueda aumentar también la producción, ¿verdad? Que puedan haber en la zona más productiva, en la zona de campo, que puedan haber mejores caminos que puedan transitar para que haya más trabajo y que la gente pueda producir mejor. O sea que, en realidad, además de lo concreto en infraestructura que se logra con este fideicomiso, también estamos potenciando lo que es la mejor calidad de vida de los canarios y las canarias. Y justamente en eso, dentro de estos dineros, está destinado un millón de dólares a lo que es la adquisición de vehículos para traslado de personas con discapacidad. Esto va en cuanto transversalmente el programa de gobierno de Canelones tiene una perspectiva de atender a los derechos humanos y creo que con esto lo vemos claramente reflejado hasta en un fideicomiso que había que recortar, digamos, por dónde se iba a hacer la inversión, porque es mucho menor a lo que se había planteado el año pasado. Sin embargo, la Intendencia igualmente sigue teniendo en cuenta estos aspectos que para nosotros son fundamentales. Como también, por ejemplo, lo que tiene que ver con la formación de espacio público, digamos, que es en algunas localidades del departamento generar espacios que aportan a la convivencia, ¿verdad? Para plazas, centros culturales, lugares que tengan que ver con el deporte, gimnasios, destinados a distintas cosas específicas. Así que, bueno, un poco es como eso. Y tener en cuenta también que las cosas que realmente son fundamentales para la gente, ¿verdad? Nosotros cuando en campaña escuchábamos o en todo momento que recorremos todos los lugares y escuchamos lo que la gente pide y, bueno, el tema de la consolidación de las calles, poder tener mayor luminaria para estar más seguros, para todo eso, realmente lo vemos reflejado en esto, ¿verdad? Y vemos que las cosas que no se pudieron obtener a través de este fideicomiso de los dineros presupuestales directos de la Intendencia se están obteniendo. O sea que, en realidad, no va a haber falta de obras, digamos, en lo que estaba proyectado. Natali, te agradecemos muchísimo la entrevista y, bueno, no va a faltar oportunidad para que sigamos conversando. Y, obviamente, si cruzas el charco, más que invitada aquí al estudio Patrick Rice de Radio Gráfica, para seguir comentando y charlando sobre Canelones y la política nacional del Uruguay. Te agradecemos muchísimo. Un gusto para mí haber estado conversando con ustedes y a las órdenes. Ahí está. Pasaba Natali Muniz de Dila por Canelones del Frente Amplio sobre la coyuntura actual de Canelones sobre el fideicomiso aprobado el martes pasado en la Junta.